¡Bien! ¡Sí! ¿Me gustó la sorpresa? ¿Vos qué decías hoy con el flequillo? ¿Que teníamos el mismo flequillo? Nunca te entendí. Señora, me fue en el mismo corte y la señora como así... Me gustó todo el pelo de otro lado. Bueno, esto no está muy bien igual. Están pasando cosas así. Hola a todos los que no vivan y que están por ahí. ¿Hay padres acá también? ¡Bien! ¡Bien! Gracias por esperar y todo. ¿Tuvieron mucho tiempo, no? ¡Sí! Está fresco en sí. ¿Están contentos? No, no, no. Vendés. Hoy, justo lo comenté, siempre viste con sol. Sí, sí. Más noviembre. ¿Puedes volver al trabajo? Sí. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, quiero saber... ¿Son tantos? ¿Eh? Quiero saber... ¿Cómo se llaman? ¡Ay, no tienes que ir! ¿Vos la deje un ángel? ¿Vos la deje un ángel? No me la le dijimos. Como que murió el tiro acá. No le dijimos. ¿Te ves que te dejes respirar y después volvemos a vos? Vamos a un corte. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ya Jaira. ¿Cómo? Ya Jaira. ¿Qué le dije? ¿Nada así? ¿Y cómo? ¿Y cómo soy? Bueno, tengo que ir. ¿Y cuál es tu canción favorita? ¿Y por qué? Esa es la consigna de hoy. ¿Y la canción favorita? ¿Y por qué? Fuerte, fuerte. Que te escuchen todos. Me encanta. Eh... La canción Me está viniendo. La canción Gayle. ¿Cuál es esa canción? Me encanta. O sea, lo siento... No sé. No sé. ¿Cómo explicarlo? La vivo. La siento. De repente, tu pasión que le pones al momento de grabar el disco. Lo siento. Se transmite un mensaje. Qué buena. ¿Vos te llamas? Yo llamo Pilar. ¿Pilar? ¿Y cuál es tu canción favorita de Soy? Todas. Pero voy a cantar a Boomerang. Ah, muy bien. Dile. Es mío la preferida Boomerang. Siempre es eso. Dile. Sí. Yo trabajo como hospedaje y la pombo. Y los turistas de, no sé, Sudáfrica, de todas partes, les encanta el ritmo. Así no entienden a las otras. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No sé si en serio. 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 Cómo te llamas. Yo mi nombre es Yelica. ¿Cómo? Yelica. 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 Ay, está hermosa. No sé si en serio. Entre Jessica y Janina y Jel. Cuando te vi en Gasolina dijiste mi nombre igual, por el directo de Sherika Desde ese día varios días ¿Y cuál es tu canción? ¿Te gustó el disco? O no es que ir a ese, si no lo gustó puede decir no, la verdad El disco lo escucho en Spotify, porque el físico lo tengo todavía en su bolsita Y el que la canción más va a gustar es Boomerang Y... ¿Por qué? Ahora les presento porque me agarró en un momento, o sea, fue... La verdad es que sin mentir, la primera vez que lo escuché era más de lágrimas Es más, eh... Tengo la consigna de quiero contar mil series Porque te juro que es algo que es... Cada parte de la letra es como... ¡Wow! Es fuerte Sí, de verdad es fuerte Y Boomerang, Dios, es... Puedes usar muy mal y quien le escucha es como que ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! Te lees, lees, lees... Es lo que te da... Es lo que te da... Es como alarma en la mañana para despertar... ¡Sí! ¡No! Es como... Es como... Todos... Aquí... Bien... ¿Vos te llamás? Raiz Raiz... Chicos, nadie se llama... Lali, ¿no? Todos tienen unos nombres tremendos ¿Cuál canción te diste? Eh... Amo... Amor es presente... Yo también la canto... Pero... Todo por mí... Este... Y amo Reina también... Me gusta mucho... Bueno... Amor es presente... Muy bien... También me la... Me la quiero contar porque es una canción que... 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 Yo la... Para mí... Toda la... La energía... Y todo lo que hago... Que tenga vida... Si no lo hago con amor... No sé... Entonces... Este... Me encanta... Mi gran amor es presente... Y... No sé... La voy a llevar siempre conmigo... A ver... A ver... ¿Cómo te llamas? Yo... Se llama... Ay... Hola, Ay... ¿Cómo te llamas? No, 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 no... No... ¿Qué te pasa ahí? Dijimos... ¿Quieres saber por qué llorás? Está bien... No, no, no... No, no... Porque... No... No, no... Yo vivía un bonito... Es... ¿Por qué? Es que me la hacía... Pero ese día... ¿Viste? Lo bueno... ¿O no? ¡No! ¿Qué te parece? ¿Qué parece con tu favorita de ti? Leina, amor es presente Leina porque la letra no es todo Es la letra, ¿entiendes? Amor es presente No sé, como la canta Dios Y el primer, bueno, me alegra el día Ese como que triste como un hombre Y dice, wow, dale Dios ¿Por qué te estás emocionada? Porque en la mañana vine y no pude verte Entonces te fui a ver al restaurante Y no te pude, no te pude tener cerca Y entonces todo el día estuve triste Estuve llamando, estoy 192 Y no entró mi llamada Entonces como que dije, no, yo no lo voy a ver Y yo no lo voy a ver Entonces, ¿es cerca? Y es lo mejor de todo Viste... Bueno, vamos ya, tengo nombre Se grabó mi nombre acá con una loja Mostrale a alguien el ángel de mi ángel Pero después me lo topo de mi ángel Tu papá te la da el video de mi ángel Bueno, viste Entonces loco se entiende Vos como te llamas? Me llamo Valeria Y cual es tu canción favorita? Amor presente Siento que me transmite mucha paz Cuando la escucho Como esa que está tranquila La puedo escuchar un día que estoy bien y un día que estoy mal Porque se trata de que todo Todo ¿Dónde llamas? El día Ay calía Y mi canción favorita Bueno, no tengo dos Casi todos El tema es amor expresante Y bueno Amor expresante porque Como dice la canción acá El amor es en todos lados Y uno como que Al todo como amor Se regresa el amor Como que Y en algún momento Como que se compran en las notas Muy bien Muy bien ¿Usted lo paga? ¿Usted lo paga? Uy, ¿te gustó? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El once? ¿El once? ¡Sí! ¿Qué? ¿El once? Y ya ustedes saben que sales todavía emocionadísimas. Y mirando. Cuando volteas y miras a tu boludo. ¿Vos lo firmaste? ¡Guau! Muchas gracias. ¡Qué lindo! Sí, es como que... ¡Guau! Sí, es lo que les manda los regalos. Una con las chicas juntos. Claro. Bueno, qué trabajo que haces para vos. Muchas gracias. ¿Qué más? Gracias, fuese un esfuerzo enorme. Y a cari y todo. ¿Cómo el chaval? ¿Cómo el chaval? Gracias, hombre. Es corto. Me llamo Camita. Mi canción favorita es Amor es presente y tu revolución. Bueno, en realidad no puedo elegir una favorita, pero esos dos son. Porque todavía modego, boomerang, irresistible. Pero más Amor es presente. Porque lo que dices en la letra es clarísimo. Que Amor es Agora, Amor es esto. O sea, no sabes qué puede pasar mañana, entonces ama. Y bueno, tu revolución es porque... O sea, en el mundo están pasando tantas cosas que el mensaje que quieres dar con esa canción es muy claro. Y aparte que es el reggae de mi misión. Sí, bueno. No puedo creer que se saca delante. Gracias. Fátima. Fátima. ¿Escuchas el disco? Todo. ¿Y? Todos los días. Bueno, todas. Pero las dos que más me gustan, los Amor es presente y tú más me gustan. Uno escucha ceviche y es como... ¿Dijiste Amor es presente y tu revolución? Amor es presente porque, bueno, la letra es preciosa y más fuerte. Y la letra es tan clara, tan precisa. Amor ahora. Amor es todo esto y le dan todas las palabras de verdad para decirlo. Me llamo Jessica, en realidad amo el disco y es difícil escoger una canción favorita. Mi canción favorita es Amor es presente. Es tan real la letra. Es vivir este momento único y el momento que le pasa con mis amigas, las locuras que son un amor hacia ti, es inolvidable. Todo, todo, todo. Es, 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 para mí es un momento único pero no voy a poder barrar. No te veo después de hace un año. ¡Ahhh! 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 Gracias, linda. Yo, me llamo Valeria, bueno, yo nunca te vi, en serio, es... ¡Ay, pobre! ¡Pobre por ahora! No, no, porque hay personas que te han visto, no sé, cuatro o cinco veces y yo es la primera vez que te veo y me siento muy emocionada. Eh, mis canciones favoritas, todo el mundo escucha, no sé, Amor es presente y... Pero mi canción favorita es... Ego y después viene mi religión. No sé, después todas, 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 todas. Pero esas dos me encantan porque... ¿Por qué? A ver... O sea, mi religión, no sé, es como... Hay algo que cuando la escuchas, está feliz, no sé, yo estoy, no sé, triste por... Por alguna cosa... Y la escucho y es como que me alegra el día automáticamente. Aparte de la música, hay algo que es como que para bailar, es buenísima. Se la pongo a mis amigas todos los días... Ya me traza como que, Valeria, cálmate, pero no puedo. Y ego, y ego porque en mi carrera creo que hay mucho, mucho ego. En mi carrera hay... Hay que estudiar comunicaciones. Y... Y es como que en el medio con el que me estoy relacionando ahora... Todo el mundo siento que es así y no me gustaría... O me gustaría, no sé, que eso cambie. Y creo que ego representa muy bien. O sea, la gente debería... Debería cambiar un poco eso. Lo que quiero decirte de esa canción es que en realidad todos tenemos ego. Todos. Vos también tenés ego. El tema, lo doloroso, es cuando excede ya la persona y no lo sabemos controlar. Que a todos nos puede pasar en algún momento tan pecado. Pero sí, sí es cierto que... O sea, en esa canción particularmente lo que cuento en esa historia de amor es... Es que a veces te podés perder de algo bueno o de algo importante por solo estar... Mirando lo que te conviene, lo tuyo. Sí. Por estar mirando tu ombligo nada más. Y... Y eso. Creo que todos tenemos ego en realidad. Y todos lo necesitamos también. Digo, vos estudiés una carrera y para terminar esa carrera vas a necesitar creértelo un poco. Claro. Y en ese instante el ego es un gran compañero. El tema es que después lo puedas regular con... Con humildad, con tener los pies en la tierra, con saber que no sos una genia para nada. Ni ninguno de nosotros lo es. Pero está bien hacer amigo del ego. Tampoco es tan terrible. Claro. Pero el problema es cuando te quede a otras personas. Claro. La canción lo que cuenta es cuando excede y... Bueno, como dice. Que te deja ciego. Que te deja ciego. Me llamo Dania. Y mis canciones favoritas son Ego y Humero. No más porque yo soy muy... muy químida. Y... Pero... A mi me encanta bailar, actuar o cantar. Pero siempre lo he hecho escondidas. ¿Por qué? En general. No, no. Humero. Esa dos canciones… Esa es lo que no es... Esa es lo que tú haces a mí me gustaría algún día hacerlo. Pero esas dos canciones... ¿Qué es lo que te frena? Pero esas dos canciones son que yo las pongo y encerrada en mi cuarto cuando estoy sola, lo bailo y lo siento y me encanta porque son esos power. a ver esas dos cárceles justo aquí empezá a bailar para todos no, pero no seas tímida ¿qué te importa? ¿qué es por lo que los demás vayan a decir? subí tus videos bailar por favor ¿dónde llamás? Andrea ¿y escuchás el disco? no, me escucho sí, me encanta ¿y qué canción te gusta? boomerang porque la letra bueno, la letra de habla es todo y porque yo creo que en el karma todo vuelve si haces algo mal en la vida todo vuelve, y acá la pagas me asesina, me gusta muy bien y te quiero decir también que te amo y que espero este momento hace cuatro años y de verdad no sabes lo feliz que me haces no sabes bueno, gracias yo me pongo timida con vueltas ¿qué me llamo Simena? ¿estás muy abrigada? ¿me parece? ¿te es como calor? no, se rompió bueno ¿cómo llamás? Simena Simena mis tres cosas favoritas son mi religión boomerang y tu revolución ¿cuál es? aparte estoy pensando tu canción ahora tengo ocho me van diciendo ¿pero cuáles dijiste? tu revolución mi religión y boomerang a ver, ¿por qué cada una? porque yo pienso que tu revolución es como es la gente de ahora que todos no hay sinceridad en el mundo todos te toman de hipócrita todos los que quieren ver la cara y bueno en mi caso muchas veces me han agarrado de ese punto y para yo creo para definirme encontrar tus canciones en la fuerza que muchas personas no tenían que en mí y gracias a ti yo te dios muy, muy 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 que lindo lo que decís muchas gracias me gustan mucho esas canciones mi religión porque yo aprendí a creérmela más que por ti mirándote porque mi mamá me dice mi mamá siempre conmigo y a tus series mira mira ella es chiquita es todo pero o sea te digo los chiquitos tienen un talento único tú también puedes hacer eso ¿por qué te detiene? y le digo es que me importa mucho el que dirán eso siempre ha sido mi frenada que yo no he podido lograr cosas por el miedo a lo que me juzguen será porque de repente toda mi idea he tenido personas alrededor mío que se me han juzgado que se me han dicho pero por qué por qué no sé como esto y por eso me encanta tu revolución porque ahí tú hablas de cambiar el mundo de crear un mundo nuevo sin hipocresía sin nada ¿cuántos años tenés? ¿quince? por favor no te vas a decir diciendo toda mi vida ya está ahora, ahora es tu momento todos somos un poco raros hasta que nos damos cuenta de quiénes somos ahora sé vos ¿qué te importa? fuck me llamo Ada ay, su nombre es Morena wow, qué lindo nombre ¿cuál es tu canción favorita? mi canción favorita es Reina porque es demasiado feliz o sea, ¿te permite? sí sí no, no, no no, no no, no no, no 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 tiene demasiado sentimiento y le siento bastante como, no, perdón tiene bastante sentimiento y le siento bastante y la otra que me gusta es este Boomerang porque es demasiado pilas y en algún momento le avanza puedes bailar y te levanta el toque y no me voy a creer que sea un buen noticio y a ver ¿quién? me llamo Alessandra y mi canción favorita es bueno, creo que es la típica Amores Presentes explicar por qué me gusta en verdad no sé me encanta y cada vez que la gente se me pone la piel de gallina la letra me parece preciosa y es mi favorita yo 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 soy Alexandra y también me encanta Amores Presentes porque me parece demasiado feliz con mi juego y y me encanta no sé ¿sabes? me llamo Sandra y mi favorita también es Amores Presentes porque me transmite un montón de paz pero a la vez la letra me parece linda y es muy profunda y hay un montón de paz y ahí lo mismo y mi canción favorita es Greg Me me encanta me encanta la letra y además se significa ¿se significa? ¿por qué? ¿se significa? sin contar con sus sentimientos con quien quieras ¿alguien no creyó a vos? estoy en problema ¿sabes? 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 mi favorita es Boomerang porque fue la primera que escuché y me acuerdo que yo había llegado de estudiar y veo un montón de mensajes en Whatsapp que necesito de Zoom y aparece un audio y todas las chicas gritando pongo el audio le pongo todo volumen y estaba Boomerang y mi mamá mi mamá bien me escucha la canción y a mi mamá me encanta la canción Boomerang las dos escuchamos las canciones y yo te quería decir es que tu música me ha ayudado bastante a mí cuando yo me sentía muy sola y yo me acuerdo una vez hace poco estaba tan triste que no sabía qué hacer puse tu puse abrí el CD y lo puse y empecé a escuchar y empecé a mandar a todo pulmón y la tristeza se me pasó con tu música la tristeza se me pasó ¿por qué estabas triste? ¿ah? ¿por qué estabas triste? por problema ¿por qué? ¿por qué? problemas 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 me sentía muy sola en ese momento y no estás ¿todos esos tus amigos? sí y les agradezco mucho a ellos a mí que agradezco a ti porque gracias a ti conozco a todos ellos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver nunca te había visto desde los 10 años soy tu fan y siempre ha sido mi sueño desde que me uní al club me he sentido parte de una familia porque antes yo pensaba que era la única loca que y me decían ya cállate está bien que te guste pero cálmate y alguien puede descubrir otra familia que también está tan loca como yo bueno, me llamo Andrea mis canciones favoritas son Cré en mí e Irresistible bueno, Cré en mí porque yo he tenido momentos muy difíciles en los que muchas personas no desconfiaron en mí por diferentes motivos y yo siempre quedaba mal y desde que pude descubrir esa canción me sentí muy identificada en lo que decías y por eso es que cada vez que la escucho me pongo a cantar como loca en mi casa hasta que me vengan a tocar la puerta y me quedan cállate Irresistible porque hablas sobre el amor el amor que es irresistible y bueno, no he vivido una situación parecida así pero creo que en algún momento le va a llegar a pasar a todos y creo que esa es mi canción y también tengo una anécdota con Reyn Nana porque me acuerdo que la primera vez que escuche el nombre me confundí y dije Reyn, Reyn eso fue también mi tona de llamada entonces cada vez que me puedo cantar como loca y bueno, te quiero decir que te quiero un montón a ver quién es de ahí atrás se esconde, mirá ¿qué es yo? oye no me llamo Angie no Angie, dale mi canción favorita es Créeme porque la primera vez que la escuche fue como que no sé yo me puse como que en tipo de tu lugar y empecé a llorar con la primera con la sola vez la escuche a una sola vez y no sé me transmitieron los sentimientos y como ya te había visto de mi pasada en el opera fue a Argentina a ver solamente a verte y como que yo sentía que tenía que terminar de conocerte porque todo el día me lo pasó llorando y ya solo es que no sé la canción es como que yo la siento como si fuera mía y no sé me emociona mucho tenerte al frente al fin después de muchísimos años no sé eres todo para mí tengo mi cuarto lleno cuando todos estuvieran eres todo el tiempo y a veces mi sueño creo que tengo toda mi familia todos mis amigos hartos de hablar tanto gracias a mí que nos convertí por tanto hablarle pero ya bueno mañana bueno vamos a volver a ver gracias ahí atrás ¿qué pasa? no, no, vos 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 ¿no vas a hablar? hay que superar eso ya en este momento va a pasar ¿cómo te llamas vos? nombre, nombre tu nombre nada más Lucero ¿cómo? Lucero ¿Lucero? ¿escuchaste el disco? ¿y te gustó? sí ¿y una canción así que te gustó más? Búmero ¿por qué? porque la música y la letra me encanta muy arte y me gusta bailar su música un aplauso porque hablo muy bien me llamo Gina te quería decirte que cuando escuché tu disco dije ¿por qué no sacaste tu disco hace dos años? es que la mayoría de tus canciones como en ese momento no había escrito ni estas canciones pero o sea como que las escucho y digo yo hubiera contado igual que ahora las canto las contando hace dos años y también las hubiera dedicado las canciones que más me gustan ¿por qué hace dos años? porque tuve problemas hace dos años y bueno escucho tus canciones me ayudan a superar lo pasado todo el momento y bueno fue cuando fuiste a tu disco dije wow estos eran dejas precisas y bueno la canción favorita me gusta Ego y también Amores Presentes ¿por qué? Amores Presentes por lo que tú dices o sea el amor es ahora yo tengo mi madre que vive en lejos y mis hermanos pero en Italia pero cuando vienen de vez en cuando o sea es como disfrutar el momento que tienes con la familia porque el amor también familia que se yo amigos y todo entonces disfrutar ese poco tiempo dos a semana dos a dos semanas con ellos y bueno me hace recordar más que nada a mi hermana y mi madre y Ego porque la letra y el ritmo de la canción es de la cancha de una boca me encanta ahí al lado hola me llamo Amelia la canción que más me gusta es Boomer porque como dice la letra lo que tú hagas bien o mal vuelve siempre vuelve mi nombre es Alessandra a mi la canción que más me gusta es Cré en mí porque la escucho y la siento porque muchas veces pasa que prefieren creer a ciertas personas antes que a uno mismo y supuestamente son personas que te conocen y dudan de de tu credibilidad ponen en tela de juicio y muchas veces suele pasar eso y por eso y más cuando la cantas lo siento mucho más de nada esto y que te quiero bastante gracias y como hiciste para venir viajé un día y medio porque se derrumbó hubo derrumbos igual este año me fui a alguna parte o pacheco y me encantó que yo muy bien gracias un abrazo para vos que te viniste hasta acá yo me llamo yo me llamo Cayetana y me parece un abrazo pero si tuviera que elegir una canción yo elegiría Reina pero me parece que el mensaje que transmite es como vivimos en una sociedad donde te critican demasiado y no puedes cumplir tus sueños entonces esto te explica más o menos como la verdad nadie te puede derrumbar puedes hacer lo que quieras y a ver a donde quieras totalmente dos minutos vos pues bueno yo tengo una cosa que hacer ¿cómo te llamas? vamos vamos va a salir ¿cómo te llamas? Benjamín ¡ah! ¡mejoré a alguien! Benjamín ¿cuándo sigas tenés? 20 dime ¿escuchaste el dico? sí bueno yo yo sigo tu carrera desde muy chiquita porque me gusta como tú me gusta la ofreción y me gusta todo ¿te vas a actuar? ¿a vos? sí eso es una de la ofreción uy buenísimo y bueno por ella escuché el dico pero también me gusta Boomerang en particular porque yo creo mucho en el karma es más lo tengo tatuado acá y creo mucho en el karma bastante y además que la canción es súper fila me hace irla mucho a bailar y me pone actor tipo ¿qué te gustaría ser? teatro 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 chaco porque hay que no me pone ¿por qué? ¿qué bonito? teatro y más drama más comedia ¿qué te gusta? bueno hay que hacer todo una actúa se va a hacer todo claro pero ¿qué te gusta más? el drama y la comedia también bueno ¿actuaste ya para la gente y todo? sí ¿y? es que recién estoy comenzando pero soy muy tímido no importa ¿y cómo te sentiste? ah súper bien súper bien me gusta la adrenalina muy bien qué bueno yo a mí mismo Pia mi canción favorita es este amor es presente también por eso es indicado o sea no tenemos que tener miedo a amar a querer simplemente hay que saberlo ser y ya cuando algo a veces nunca a veces no no uno que es un poco tímido no de repente no va a pasar pero bueno a veces hay que arriesgarse ¿no? claro a veces siempre ¿y? nada que también estoy súper feliz de estar acá y también te sigo muy chiquita todas nos deís todas prim series todas prácticamente de Rincón de Luz chiquitita todo mi serie estoy súper feliz de estar acá también y gracias por todo lo que has querido hola yo me llamo Oscar Kitt como el niño en inglés mi papá son un poco locos pero es un hombre así en el documento de verdad ¿sos el único del mundo? el único ahora hay que cantarte única y bueno en verdad lo más baja de tu música es que es bailable es como que la escuchas ¿qué? 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 no, no, eso porque no la escuché lo más increíble de tu música es que es bailable o sea cualquier canción es como que así y mis favoritas de este nuevo disco son Ego y Ringona Ego es porque pienso en mi ex y es como y es como que y es como que a las 2 de la mañana así cuando no tengo sueño voy a Nisane y es como Ego Ego y no, escucho Ringona y es como que siempre vuelo vuelves a leer y lejos de mí me encanta como que antes del solo guitarra ¿dónde estás? lejos de mí ¿dónde estás? lejos de mí me agradece está bien rockero ese sí sí qué bueno presentaciones un muy buen disco muchas gracias hola este bueno somos sueños conocerte ¿cómo te llamás? Miriana ¿Miriana? Miriana Miriana sí vamos un segundo ¿qué te gustaría? necesito saber ¿qué quieres? o sea ¿qué te gusta ser? ah bueno soy estoy actuación pero también quiero alguna de estas cantantes o sea quiero como que de verdad tú eres una experiente para mí porque tú eres como que una chica que ha pasado de ser actriz a ser cantante exitosa y una transición súper bacana entonces yo te tengo como referente pero te gustan las dos cosas te gustan la música me encanta la música tu música suerte gracias yo soy su prima yo soy su prima yo soy su prima yo soy su amiga yo soy su amiga sí él canta todo el día su canción de hecho nuestra relación es más estrecha por fin o sea bueno porque te hemos visto toda tu carrera desde chivititas pero te he visto en casi a las que les hemos acompañado en toda nuestra adolescencia nos hemos contado para ver toda la serie y te hemos seguido en los conciertos él se ha ganado miles de o sea déjalo entrar para hubo una presentación de la película de un concierto en el cine él participó en ese sorteo de un juke y la ganamos así que hicieron un concierto con los team y fuimos nosotros y que Nico se tiró sí bueno él me ha invitado para venir a conocerte a mí se me calló Nicolás y nada gracias a él pero somos grandes fans estudios y me alegro un montón conocerte gracias a los dos queremos ver un abrazo de Primo gracias ahora me hicimos ni otra de estas filas perdón volvamos allá hola hola soy Alisa y me encanta Irresistible no sé no sé me sigue viendo o sea me gusta o sea es demasiado para bailar la lengua ¿te usa bailar? sí hola Lali yo soy Malú me encanta todo tu disco me parece buenazo pero una canción que me gusta es Reina y Boomerang también Reina no sé siento que me hizo conocerte un poco más y Boomerang me encanta bailarla y escucharla me sube un montón buenas hola soy Camila y me encanta tanto el disco pero en especial me gusta Reina porque la letra y la música no sé solo la escucho y me emociono y la escucho todo el día y no sé me encanta gracias acá mi amigo no vas a llorar mi nombre es Manuel nos vimos allá sí te amo bueno en verdad en general me gusta todo tu disco creo que es no sé te amo pero sí tengo que elegir las canciones que no me gustan serían único mi religión tu revolución Boomerang Reina pero a plegarlo vas a estar de día a ver la primera que dijiste es Único Único es me encanta Eino es un tema que depende mi religión por la letra y por Eino es cada vez que la escucho me ayuda a confiar más en mí mismo tu revolución porque cada vez que digamos podemos ver que en el mundo no estamos pasando cosas buenas y nosotros tratar de cambiarlo nos impulsa a tratar de ser mejor nosotros para que el mundo sea mejor Boomerang porque la letra le dice todo si tú tienes buena energía esa buena energía se te va a volver en cambio si tú das malas vibras esa mala vibras se te va a volver y siempre va a ser así y reina porque a veces hay personas que te critican sin saber el esfuerzo que tú has tenido sin saber lo que tú has tenido que pasar para lograr tu documento te amo ¿y a vos te pasó eso? ¿te pasó eso alguna vez? a veces te critican así a todos nos pasa ¿qué te llamó? ¿qué te voy a hacer vos? ¿qué te voy a hacer? ¿qué te voy a hacer? actualmente estoy estudiando arte de escénicas pero también quiero estudiar comunicaciones yo soy de la pública que buena ¿cómo va a nuestro compañero? yo, yo, yo estudié a ver a ver volvemos a hacer hola me llamo Katia hola Katia hola Katia hola Katia hola Katia ¿qué clase te gusta? hola Katia bueno, todas me gustan yo las escucho pero tengo dos es Kremi y Amores presente Kremi porque yo justo cuando pasaba una presentación con mi papá porque es de una manera como ¿cómo? es de una manera como yo interponí cada uno lo entiende de su manera pero justo cuando yo pasaba una presentación con mi papá y Amores presente es porque me acordé que tengo a mi madre y a mis hermanos a mi costado y creo que es más lo que me llevaron la situación que pasé fue difícil pero Amores presente me hizo acordar que hay amor tengo amor de mi madre de mis hermanos y eso me da mucho para ser la verdad obvio ¿cuántos años tenés? 25 25 ay qué jovencita parecés más jovencita digo así somos poca maternidad que buena gracias por venir hoy Camila me llamo Camila me llamo Camila ¿ya me elegiste el disco? obviamente me encanta mi canción ¿cuál es mi? mis canciones favoritas son Ego y Boomerang ¿por qué? Ego porque la letra me encanta cosas que no pasan me encanta y Boomerang porque creo en eso de que el carnaxiste que sea bueno o malo todo se te regrese se te fue como un Boomerang nada te amo te amo yo fue la que te dije que para que nos cociamos sí no 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 conseguí el anillo ¿no pueden armar chines en la targa? sí 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 cocha ya yo me llamo Álvaro hola ¿qué es Álvaro? hola 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 ¿sos el Chispa? sí sí hola 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 el fanclub me vio muerto cuando yo hola 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 mis favoritas Boomerang espero a nadie que lo hagas clip por favor pero si ¿sí? la canción es también quiere hacer el clip y que hay en mi que también espero que lo hagas pero eso no lo hagas primero Boomerang igual a la ley igual a la ley yo sé que el fanclub me odia a la ley ¿sí? 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 a ver ¿sí? ¿sí? no superó entonces cabrón después de que cuando te has 80 años yo te quiero que saliera para que me sigas cantando yo no sé pero querido yo no me canto no qué grosa es una canción no es mía pero es más hermosa no pero vos la cantás me lo dijiste Boomerang y crees mí era pero te tengo que hacer el clip de Boomerang sí ay el chico me lo mandas antes para ver vos lo chequeás si no te gusta no y a ti que te vi hoy presión 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 ah bueno hablan de país el señor presidente es cariño es cariño es cariño es cariño es cariño que hoy les aparecí de sorpresa si si aparecí del medio creí que iban a gritar mi ego me decían como ay y cuando salgo me hacen pero yo digo quién sos estábamos hablando estábamos hablando de la mejor anécdota que yo tengo de ti y de la nada escuché tu voz y dices yo también quiero hablar de mí y yo eres tú me quedé helado no podía si estaban los cuatro así estabas vos también estabas al lado mío y vos no nadie me abrazó nadie me sentó hasta se alejaron un poco y me sentó y me sentó bueno señor presidente cuéntenos cuál es su canción favorita y por qué mi canción favorita es boomerang y reina boomerang porque es cierto lo que hace es que es algo malo que viene por mí y básicamente ambas canciones como que se podría decir que las tuve de himno en hace un tiempo porque salí de una relación que lamentablemente es como que me enamoré un montón pero se podría decir que no funcionó del todo por el mismo pero la persona con la afectada me hizo daño y esas canciones como que me hacían dormir como que deja de tomarme importancia a toda la persona que te quiera normal y como que sigo tu vida adelante y no dejes de que nadie te borre la suplica de la cara o nadie te trate de derrumbar porque al final tu vida vale mucho más que lo que cualquier persona puede que este sol que por igual salve a los dos muy bien un aplauso gracias al presidente presidente ahí está quiero que cuentes los individuos que están en este quiero que me hagas así como porque sos el presidente ¿por qué armás vos? o sea el otro cuidado es que me acuerdo de que fue justo 2013 antes de que vinieras a grabar a los 40 fue todo un locurón porque estaba como que veías que tenías como dos clubes aquí pero no no hacían nada yo estaba como que yo amo a Lali y quiero que sea más conocida y no veo movimiento en este club quiero hacer algo y dice ok hice la pileta para armar bardo con nadie porque íbamos Lali música y no Lali esposa porque lo típico era Lali esposa Lali música me enfoco en la música pero también apoyo a Lali como actriz y justo ¡ay! ¡empresario! después de esto como que tipo una semana después Lali vine a grabar a los 40 y fue como que el momento preciso para como que convocar gente para pasar más o menos de cosas hicimos una Laliván hicimos este limón y el año volanteamos con para que nos hicimos un momento de actividad muy bien señor presidente ¡ay! Lali ¿cómo? Lali ¿qué? ¡ay! 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 una casita ¿todos chaval? me llamo Alisa pero Phil me puso todo y todo el mundo me conocí como el chino no se están haciendo es que todo el mundo o sea me llamo Alisa pero Phil me puso cuando me lo conocimos en el club me puso la china y quedamos bien y todo el mundo me conocí así y cuando se sabe como que estamos ¿qué? 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 tu disco amé tu disco y llegó en un momento muy fuerte para mí porque fue muy duro todo la cosa que más me gusta es que... ¿qué? ¿qué fue duro? es que... miro perdón es que lo creyeron en mí y entonces es la canción que más me gusta es creer en mí y llegó son ganas que les amo y... y adoro todo tu disco en serio gracias gracias me llamo Sara y me gustan dos canciones Único Único porque yo creo que a raíz de los años que uno vive y va aprendiendo cosas lo único verdadero inmenso y que siempre va a estar es el amor y algo tan único que lo puedes compartir sin esperar nada a cambio y es como pasa acá ahorita en este momento que todos compartimos nuestra alegría de que estés aquí porque en verdad luchamos bastante hasta las de Sony y las de estar acá por la cabeza y más muchas cosas y esto o sea esto y la continuación por la de Boomerang esto es el gran regalo de tanto esfuerzo de cada uno que puse un poquito aunque sea de granito de arena para que esto se logre y también me gusta Boomerang porque siempre pasa siempre llega un momento en que haces las cosas bien y te vuelven cosas bien o haces las cosas mal y quizás algo en tu vida no te sale mal pero ya sabes por qué tienes que corregirlo y justo hoy me pasó de que yo estaba queriendo que te conocera ayer estuve en el aeropuerto pero estaba un poco lejos y hoy fue no pude llegar a lo de la mañana pero yo sentía que y el presidente no me iba a dejar mentir estaba desesperada pero por cosas del destino no pude llegar pero ahora estoy aquí y yo sé que eso es la recompensa de tu esfuerzo y tenerte aquí y desde cuando te amo y lo feliz que me haces quiero explicarte porque de todas maneras ella no venía yo tenía que contarte esto que ella venía para la sorpresa y y o sea al tocar no entonces tuvieron que ir al hospital y no pude llegar entonces estaba como ¿cómo estás acá? o sea no fue fuerte pero tenía que ir para la cheque para que ser chica con la póliza y para que puedan pagar la reparación decías que mala suerte que se hizo bueno pero vos sos feliz de este momento que bueno la chica del feliz soy Ana Lucía la abuela del pando mi canción favorita es Múmera pero a diferencia de las demás dicen que ellos lo han lastimado yo fui la persona que causó eso y se actuó mal y entonces pero tengo para decir algo o sea lo que pasa es que hay veces en la vida nosotros tenemos que pasar por cosas quizás actuar mal o equivocarnos mucho para luego tipo como la vida es aprendizaje aprender tener todo ese proceso y luego caer y decir ¿cómo puede ser eso? ¿entiendes? hay gente que se equivoca y no dice me equivoqué vos por lo menos lo venís pero en algún momento lo van a decir porque la vida te pone la vida te da las cosas te las muestras y quizás es el ego o el orgullo el que no hace que no asistan las cosas pero en verdad estoy muy nerviosa no sé que estoy hablando la verdad pero a mí por ejemplo me equivoqué mucho hice mucho daño a alguien que me amaba mucho y que yo amaba mucho pero y todo el mundo entiende ¿no? entonces con el tiempo yo me di cuenta de lo que estaba haciendo esto más consciente era muy chivola muy joven y este y nada entendí eso la vida me comenzó me enseñó me enseñó a valorar a amarte ¿verdad? porque es difícil y no sé no sé cómo explicar cómo es eso pero me leccionó y eso me gustó muy bien porque lo tomo de que es cierto la vida te devuelve las cosas pero en verdad no te devuelve para hundirte no te devuelve para enseñarte y la canción no es no es una cosa la canción no tiene un trasfondo oscuro como de te voy a volver y no sé como ti no al contrario es lo que vos estás diciendo la mayoría de personas coge que el tema del karma como que me van a castigar o si el karma va a volver y fue todo mal y sí me la vas a pasar mal pero pasas ese proceso y luego entiendes o sea le pasas mal y todo eso pero luego dices ok hice esto y ya sabes donde nunca más vuelve eso es lo que esa es la lección que yo he tenido ya sé caí y muy al fondo perdón la caiga y ya sé a donde ya nunca más quiero volver entonces esa canción me hace hacer eso y obviamente seguir teniendo fuerza obviamente toda la canción me encanta yo soy ballerina amo amo toda la canción he hecho coreografías de eso un aplauso buenísimo buenísimo sí y vos lloraste todo pero aparte no empecé por vos y empecé por acá para darte todo este tiempo de que te cambien y me pasaba el agua ¿cómo te llamás? como Carla ¿por qué lloras tanto Carla? es que la emoción al verte fue tantos años que sí pero ya pasaron más de 15 minutos es que no lo puedo ver porque la verdad es que ni usted no te podía ver por ti yo vivo de trabajo y tantas cosas y como viene de que venías y por ejemplo el día martes que el aeropuerto no podía ir porque estaba trabajando y estaba a tiempo que salía de refugio había la noticia del aeropuerto que un avión hizo la cosa que no o sea eso de que la gente le dije no puede ser te digo sacarlo porque la ría no va a venir o si no y entonces llegó a las 10 y le dieron y ahí eran 10 y tal y entonces la ría llegó y así en plan después no fui a dormir con la emoción de verte y no este dormí a las 22 años dormí como las 3 de la mañana me puse el arma para después de la temprana las 5 para ay no vamos a un ejercicio hola vamos a decir mira no lo sé respirá bien estaba saliendo muy rápido más que yo que se sumo ¿no? y todo hasta que vamos a escuchar dale entonces o sea que es algo que no ni yo no me la podía creer y todo después que puse el arma como si mira el ejercicio no 5 de la mañana 5 y 20 5 y cuarto 5 y suerte y todo 5 y suerte y todo pero me levantó como para desprecuarse y dije no 5 para las 6 de la mañana voy a recoger mi polo el Ali que todos los tenemos y está tan re como que 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 había había como que el tipo quería llover y así y por eso estaba muy 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 y entonces estaba enfocado pero anda el punto las orejas y yo no se caga entonces me dio un poco y estaba como que medio reflejado no se caga que me dio un poco y entonces le puse la verdad que me dio el 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 se va 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 No me gustan. No me gustan. Sí, porque... Pero... ¡Ay, qué impresionante! Me pareció que no quería hablar. No me la voy a crear porque... ...no me la voy a crear. O sea, yo no lo tengo en el segundo grupo. Entonces, yo estaba hablando. Aquí está el baño y yo estuve como... Pero se va a hacer un segundo, pero... ...es mi punto de calle. Grité, lloraba. No me podía creer que te vi, ¿entiendes? No te puedo. Yo sentí, pero... Muy bien, te queremos mucho. Seguridad, por favor. Muchas gracias, por eso fue el mejor momento del año. Bueno, y no me distan pidiendo casi por favor. ¿Cómo te llamás? Milaro. Milaro me dice, por favor, Milaro se va a tirar de la ventana. Igual, pero brevemente podés. Tu canción favorita. Crazy. Te queremos mucho. Para invitar y salté a vos. Bueno, mi nombre es Miguel. Sí, te he conocido de Miguel. Sí. Qué alto que sos, Miguel. Qué envidia, Miguel. Qué gente que lo estuve comentando y todo el mundo lo que dijiste. Me quería aventurar. Sí, a todos. Bueno, Miguel, contame cuál es tu canción. Sí, mi canción preferida son Boomerang e Irresistible. Porque en realidad no me gusta estar triste. Y entonces siempre trato de alegrarme. Y pongo esas dos canciones y como que me levantan. Y me dan ánimos a seguir. ¿Qué se pone triste, Miguel? Bueno, muchas cosas que paso como en mi familia. Y es muy difícil llevarse mal a una persona que quieres. Entonces, eso me trata de no estar triste porque en realidad esa persona, yo sé que en el fondo me quiere de todas maneras. Y que algún día esto va a pasar y todo va a estar bien. Obvio. Perfecto. Bueno, gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias a ti por con esta sección. Porque en realidad hemos luchado. Sí. Por eso. Mi humilde manera es con mi madre. No. ¿Y vos? Yo mi nombre es Camila. Sigo desde Chiquipitas. Estoy feliz de que estés acá. Estaba picando mis papeles a mi madre que te senta porque se nota lo que te diste con el corazón. Y a la hora que la canto se nota el sentimiento. Sí. Por eso. Por eso. Y sí. Ser vicepresidenta de aquí. Ser vicepresidenta de aquí. ¡Viva! 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 De verdad estoy muy, 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 muy feliz que estés acá. También me siento feliz hace como dos semanas que me retiraste mi foto con el CD. Me la traje de Argentina y porque no pensé que iba a llegar acá. Ah, y cuando yo también me lo compré así que me lo tengo dos. Ay, 22. Yo compré ocho. ¿Ven? 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 Ay, con razón me estaba todo el libro. Sí. No lo conseguí. Y de verdad espero que te guste el regalo porque te lo he hecho yo misma con mis manos. Guau. Sí. ¿Lo podés abrir? Sí. ¿Sí? Qué envidia. Bueno, qué bonito. Qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo. Es muy soy. Sí. Pero sí, pero muchas gracias. ¿Qué funcionó este año? No. ¿Decorativo? Sí, les haría el toro. Se come, ¿no? Les saqué los cables. No, súper lindo. Gracias. Te voy a poner la decoración. Te voy a poner el del baño. Mentira. Muchas gracias. Muy linda. ¿Quién? ¿De acuerdo? ¿Quién es? Bueno, yo soy la... ¿No es un dos de los favoritos? Sí. 54 años. Vamos, viejito. Y mi canción favorita es... Soy... No la dijo nadie. Soy... Soy... Porque habla de dónde vengo, pero no de dónde vengo, que todos me conocen de pequeña, a lo mejor de la tele. De dónde vengo, de verdad. Yo nací en un barrio clase media-baja de Buenos Aires, para ir a Patricios. No sean los que leyeron sobre el barrio. Y... Y... Y en mi vida no estaba la posibilidad de lo que... ¿Pueden llorar? ¿Pueden creer? No. En mi vida no existía la posibilidad de... Ni en mis sueños de esto. Así que soy... Es como... Es como... Te explico, por favor. Y tener presente, pero por... Porque bueno... No, porque creo profundamente en eso. Y... En el momento que también la estaba pasando mal... Odio pasarla mal, ¿qué es eso? Brash. Pero en el momento que la estaba pasando mal... Eh... O sea, esa canción la escribí estando bien y estando mal. Cosa que para mí le dio mucha personalidad. Pero no fue pensado, simplemente se dio así. Me faltaba la segunda... O sea, la escribí bien. La pasé mal y me faltaba la segunda estrufa y la... Y así que tiene esa dualidad. Que en definitiva lo que me pasó con la canción... Fue pensar como... Eh... ¿Por qué estoy mal? Si tengo un montón de amor alrededor... Un amor no es una pareja, ponele nada más. Un amor es tu hermano, tu amigo, tu primo... Tus compañeros fan club... Eh... No, de verdad. El amor está de todo el lado. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a vivir mal... Y es más fácil estar mal que buscar estar bien. Y hay que hacer el esfuerzo de... La vida no es fácil, pero hay que... Buscar que sea fácil, que sea agradable. Y amor es presente para mí es... Eh... Entender eso. Y capaz... Yo... Uno va a decir que es fácil decirlo desde tu lugar. Porque hay... Porque hay la fama y todo eso. Pero eso es una mentira. En realidad... Eh... Puede ser el más famoso, el más millonario... En mi caso igual la verdad. El más todo, pero hay mucha gente infeliz también. Entonces no tiene que ver con eso. No tiene que ver con que no tengas la ropa, que se compra el otro que tiene mejor ropa. No tiene que ver con esas cosas que son unas boludeces. Tiene que ver con... No, y de verdad, no hay que darle tanta importancia a la crítica del otro. Pero nosotros somos lo que viene en este mundo. Así que hay que... Te mostró una que llegaste ahí. Sí. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, yo estaba en un programa. Yo partí en un programa. No sé. Es un programa contigo en el programa Combate, pero bueno... Claro. Bueno, tengo un nuevo amigo. Mi canción... Sí, soy de Brasil. Mi canción favorita también es hoy. Y bueno, ahora yo me considero fan tuya porque... Bueno, mi mejor amiga que es Stephanie. Es muy fan tuya. Tiene, bueno, tu nombre está todo ahí en el dedo. Sí, lo sé. Y te sigue desde hace un montón. Y bueno, pasando mucho tiempo con ella, me hizo apreciarte y ver tus videos, y ver tus canciones, tu videoclip. Y bueno, soy... Ahora soy fan tuya, creo que por ella, por la influencia de ella. Y en realidad, me encanta la canción Boomerang, pero la canción Soy, ahora en cada celebración que yo estoy en el programa... Sí, 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 sí. Y bueno, no, te aprecio mucho. Y bueno, no, te aprecio mucho. No, me parece una linda, de verdad. Queríamos hacerte un regalo especial. Yo sé que eres un montón de guitarras y un montón de instrumentos, pero esto es algo muy nuestro. Es muy peruano, personalizado. No, es muy peruano para ti. Pero no es de Lali, pero también es parte de todos mis amigos de Lali Música Perú. Así que quería... Bueno, si muestro, es que sí me tengo que... ¡Wow! ¡Qué espectacular! Es muy buñalada. ¡No! ¡Qué lindo! ¿Se toca así de chara? ¡Sí! ¡Qué lindo! Che, muchas gracias. Me encantó. Che... ¡Wow! Un muy lindo regalo. Gracias. Una vez. Gracias. Me gustó muchísimo. Y Lali Vélula es muy grosa. Sí. Pero hay varios, ¿viste? Hay uno que a mí me gustó mucho. Que... La relación personal. Me gustó mucho el significado de Lali Vélula. ¿Lali Vélula? Me gusta mucho porque... O sea, hay un significado que es... Se la tatuaban los samuráis. Hace mucho. Pues como símbolo de protección de su pueblo. Eran los guerreros. Tiene que ver con la fuerza. Con ser el capitán de todo un pueblo. O sea, es muy lindo ese significado. En realidad me pasó... Sin saber... Ni que... Ni prestarle jamás atención en mi vida. La Lali Vélula. Eh... Apareció... Apareció como en unos momentos muy raros. En el último tiempo. Es raro ver una Lali Vélula. Yo no sé si ustedes ven muchas ideas. Yo no... No le prestaba... No le prestaba mucha atención. Y me pasó de, por ejemplo, estar... Haciendo una entrevista. En un programa de televisión. Adentro de un estudio. Eh... Y estar hablando... De algo... Profundo. O por lo menos para mí importante. Y aparte nunca había hablado en las entrevistas. En ninguna. Eh... Estaba hablando sobre en lo que creo de la vida. Que yo... Esto es para que nadie crea. Digo, yo creo en eso. Eh... Que mi religión tiene un poco que ver con eso también. La canción. Eh... Que... Que es esto de... Eh... Que yo no creo que este sea el único momento de la vida. Creo que me toca como alma ser Lali en este momento. Vivir esta experiencia. Y después mi alma seguirá aprendiendo en otros estadios. Y volverá a ser otra persona y tendrá sus... Bueno... Pero eso no es verdad. No, pero porque leo sobre eso y... Y me gusta. Y... Estaba haciendo esta entrevista y cuando empecé a hablar de eso. Que se armó como una especie de silencio en el estudio y todo. Raro. Me empezó a volar así en redondear por arriba una libélula sola. Se vio. Se vio. Se vio. Creo que el conductor dijo. ¿Qué raro una libélula? Sí. Claro. Y... Y lo vi y nunca había visto la libélula. Y dije, ah, bueno. Ok. Un tiempo después me encuentro, me empecé a encontrar con la imagen de la libélula en un montón de lados. Tipo en un librito. Me acuerdo que en un librito de mi sobrino dice, abrí una libélula. Como que todo el tiempo no entendía bien por qué. Y... El sumo de todo fue en el Luna Park. En el final. O sea, ustedes saben. Yo estaba cerrando un tour que para mí fue muy importante. De mucho tiempo. De mi primer disco. Una emoción enorme. Un show producido por mí y mi equipo. Que era un show enorme. Estaba muy emocionada. Muy emocionada en serio. Y cuando estaba hablando al final de todo. Estaba agradeciéndole a toda esa gente que estaba ahí. Y aparte estaba con mis compañeros. Con gente que yo quiero mucho. Cuando estaba hablando. Cuando hago así. Veo la luz. Arriba mío. La luz que me da a mí. Volando en redondelo una libélula. Y yo la vi. Y cuando salgo. Cuando saludábamos. Todos y yo. Una de las bailarinas me dice. Viste que cuando estabas hablando. Le digo. Sí. Era una libélula. Y me dice. Sí. Todos la vimos. Todos mirábamos la libélula. Adentro del Luna Park. O sea. Rarísimo. Ni siquiera un lugar abierto. Entonces ahí sí. Empecé a ver qué era la libélula. Y hay una. Hay una descripción. Una historia sobre la libélula. Que me gusta. Que es. Que significa la buena fortuna. Y que. La libélula. Puede iluminar. Al que capaz. Hasta menos posibilidades tiene. Y que. Que es luminosa. Y que trae buena fortuna. Y que. Como elegido por la libélula. Es una persona que viene a traer alegría. Y es un poco lo que yo siento. Porque. No me creo nada. No estoy diciendo. No estoy diciendo. Autoreferencial. Sino que. Simplemente. Lo que yo hago es. Con mucha verdad. Y que ustedes lo reciban. Para mí es un montón. Ustedes. Bueno. A ver. A ver. A ver. Tengo que hacer retardo. Tengo que ir al pro de Carly. Así que. Uuuu. Y hay algo. Bueno. Vamos a una cosa. Ellas me dan todo. Ustedes no se preocupen. Vamos a juntar todos los regalos. Así que vamos a sacar. La. La foto todos juntos. Y. Porque. No. Porque me van a. De verdad. Tengo que apurar. Para el. Pero igual. Para quien no le pregunté. Vamos a escuchar. Perdón. No me acordé. No sabes. Porque nos quedaste vos afuera. Bueno. Solo agradecer. La verdad. Y. Le prometí a una amiga. Que no. No iba a llorar. Y me dijo. No vas a llorar. El día que vaya contigo. No. Voy a sentir vergüenza. Y. Y. Toda la semana. Le dije. No. No voy a llorar. Pero. Estoy muy orgullosa. De llevar. Tu nombre. Tatuado. ¿Cómo? Estoy muy orgullosa. De llevar. Tu nombre. Mi hijita. Gracias. Vamos a hacer. No. 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 No.